Elimina la grasa abdominal en 30 días con esta rutina. Si estás cansada de ver esa grasita en tu abdomen, empieza desde hoy mismo esta rutina. Planchas. Apóyate en tus antebrazos y en las puntas de los pies. Mantén el cuerpo en línea durante 60 segundos y luego descansa. Realiza tres series. Crunches. Échate una esterilla poniendo tus manos detrás de tu nuca con las piernas flexionadas. Ahora eleva tu torso y vuelve a la posición inicial. Repite el movimiento. Realiza tres series de 20 repeticiones. Mountain climbers. Colócate en posición de plancha alta con las manos apoyadas en el suelo directamente debajo de los hombros. Lleva una rodilla hacia el pecho y luego alterna rápidamente con la otra pierna, como si estuvieras corriendo en el lugar. Realiza tres series de 45 segundos. El saludo especial del día de hoy es para Rosa Timaná, de Perú. Gracias por ver nuestro video. Besos. Sentadillas. Flexiona las rodillas y las caderas como si te sentaras en una silla. Realiza tres series de 12 a 15 repeticiones. Burpees. Debes ponerte en posición de plancha. Levántate con un salto de rana. Repite. Realiza tres series de 10 repeticiones. ¿Lista para ver tu abdomen planito? Cuéntame cómo te fue. Comparte este video y déjame una puntuación del 1 al 10 para saber qué puntuaciones das a mi video. No olvides que tenemos videos de salud, receta, bellezas, trucos y más. Dios te bendiga.